...presentadoras de esta final, a ver qué nos va contando. ...en este escenario, representantes de los Zangarriangas, ni pico ni corto, los trabas, la traviata y representantes en el escenario de tras, contras, son todas nuestras murgas, las que han estado en la final, las que se han alzado... Sigo leyendo quinielas, todas las murgas fantásticas, pero yo soy fan de Diablos Locos y Chinchoso, felicidades por la retransmisión, dice Deli de San Miguel, otro Diablos Trici y Mamelucos, dice desde Madrid en exámenes, la crítica no está reñida con el humor, dice el último mensaje que ha entrado al 5757. Queridos por los murgueros, son los premios que le dan... Bonita estampa la que vemos en el escenario con una pareja de cada murga, unos con el disfraz y veo que otros no. Oye, una norma que se instituyó a partir del año 2000, que volviese a estar dos componentes de cada murga con el disfraz. Pero si no me equivoco, me parece ver ahí a dos componentes de una murga que nos llevan el disfraz en la esquina, justo la... Esa es Hilario Rodríguez, ah no, tú dices el... Cómo aprendo con ustedes, ¿eh? Cómo aprendemos todo, con Raquel y con Pedro. Hilario, las multas, por favor, que no tenemos aparcamiento, que nos la acaban de ocupar con un enorme escenario, y unas gradas, y unas tarimas, y unas sillas para los concursos. La mano izquierda. Por favor, esas multas. La crítica no ha muerto, la salvó Clónicas, Rebelde y Mami, dice el mensaje. Y van a ser los que entreguen... Estamos viendo esa imagen en el escenario con los representantes de la murga, y los primeros premios que van a llegar, ¿eh? Vamos con el... Buenas noches, como saben, la murga de los trabas, damos un trofeo y hacemos un homenaje a un gran percusionista que ya nos dejó en el año 2005, Jorge González Palmero, claro. Hoy vamos a hacer la entrega, el trofeo de la mano de su hijo Giovanni, y a su hija Débora, que hoy cumple seis años, le mando un beso grande. Gracias. El trofeo que entregan los trabas al mejor percusionista. El premio Jorge González Palmero. Vamos a dar a una de las percusiones que en los dos últimos años han alcanzado un nivel muy bueno. Así que, sin más, trofeo Jorge González Palmero, la mejor percusión de la murga de la adulta en 2008, es para... ¡Los Bambones! Pues el premio Jorge González Palmero, que entrega a Carlos Mesa, conocido cariñosamente como El Sordo, es el percusionista de los trabas que contábamos el otro día, que entrega este premio a la murga, Los Bambones, que va este año. Recordamos que el año pasado fue a Marquilonga, en el año 2006 a Mameluco, y este año, el tercer año que entrega este premio, se va a la murga del Cardonal, Los Bambones. Con una percusión liderada por Francis, todo un personaje dentro de la murga. Vamos a pedir ahora... Más premios, más premios, seguimos recibiendo. En este caso, a la murga, ni pico ni corto, que entrega el premio Borja Reyes a un director cada año, premiándolo, honrándolo. Borja Reyes trofeó al mejor director, que estaban anoche votando todos los componentes de ni pico ni corto, haciendo la votación papel por papel, para elegir al mejor director. Buenas noches, Abelardo. Buenas noches. Bueno, sin más, para no halagarlo mucho, este año la ni pico ni corto ha decidido que el Borja Reyes sea para Daniel Gorrín, director de Los que son, son. Pues para Daniel Martín Gorrín, director de Los que son, son. Y director musical también, el que hace los arreglos musicales de Los que son, son. Que no estuvieron en la final, aunque muchos le situaban en ella, ¿eh? Que fue el director musical también, de la murga atrás con atrás, y componente de Singhuangos. Exacto. Lo que llaman en el concurso de Chirigotas de Cádiz, lo que llaman el cajonazo. El cajonazo este año aquí ha sido los que son, son. Y le voy a pedir... ¿Cuándo es la final de Chirigotas? El viernes, el próximo viernes, ¿sabes? ¿Pero estoy yo el próximo viernes, no? En Londres. En Cádiz. En Cádiz, pues, no creo que consigas entrar. No, no, pero... Están agotadas al año que viene. Habría que dar, habría que dar... Y el Tom Carby, que va a... Y el Tom Carby, ¿eh? Son murgueros. Maxi. Bueno. Para la murga más crónica. Y como decía aquí el amigo, para no hacer esto un poquito más largo, simplemente este año va a recaer una murga femenina. Creo, personalmente, bajo mi punto de vista, que algún año que otro ha merecido estar en la final. Este año están y son las crónicas para ellas. ¡Premio Tom Carby! ¡Premio Tom Carby para las crónicas! ¡Para la murga más crónica de este carnaval! ¡Premio para las crónicas! Bueno, parece premio, chica. Que llegan a la final... ¡Premio Tom Carby, claro que sí! Igual que ocurriera con, si no me equivoco, con Marchilonga el año pasado, que llegaban a la final y recibían el Tom Carby también, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, lo que recibió Marchilonga fue el Borja Reyes. Ay, perdón, a Sandra, sí, tienes razón. Y también recibieron el premio de Telepercusión que en Tecoro estaba. Recibieron esas dos. Sí, 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 sí. Por fin, este doble reconocimiento para la crónica, su presencia en la final y el premio de Tom Carby, de momento. Y ahora que viene, aquí tengo yo, aquí... Y ahora que vamos yo con la lectura del acta, ¿no? Exacto. Llega el momento. Llevamos en directo siete horas menos diez minutos. Y vamos a conocer el fallo del jurado, los premios de presentación, en primer lugar, y de interpretación. El de presentación, Juanjo, como decíamos, que se decidió el pasado miércoles y se guardó en sobre cerrado hasta el día de hoy, que se va a dar a conocer. Yo no tengo uñas, a mí no se me rompe ni nada. No, yo tampoco tengo uñas, pero son los nervios, la tensión y además... Nosotros tampoco tenemos uñas. Yo sí, se me la estoy dando a crecer. Ah. Dice, vamos mamelucos, este año es genial, te quiero, cangrejos, ajá, besos. Se ha echado mucho de menos que la crítica este año. Han sacado las murgas todas las críticas en la fase. Pregunta. Seguimos escuchando a la presentadora. El jurado para fallar el concurso de murgas adultas del Carnaval 2008, en la modalidad de presentación al mejor disfraz, compuesto por Adosco, Luis Istinga y Pilar Blanco Altozano, actuando de secretario José Manuel Peraza Sanabria, acuerdan, por unanimidad, declarar el siguiente fallo. Bueno, vamos con el tercer premio de presentación, ¿cierto? Cierto. Bueno, va a entregar el premio don José Alberto Díaz Estebanes de León, concejal presidente del Tagoror del Distrito Ofra Costa Sur, acompañado de la categoría Laura Lozano García. Y vamos allá con este tercer premio de presentación, al mejor disfraz para la murga, los Bambones. Pues tercero de presentación para los Bambones. Un disfraz que está confeccionado por un material puramente reciclado. Esto es un premio al reciclaje, puro y duro. Un disfraz hecho con botellas. Yo diría que la originalidad también. Botellas, con chapas, con... Trabas de tener la ropa, platina, bases de plástico, de cartón. Las botas con papel de periódico. Exactamente. Y las bandejas de comida para llevar, ¿eh? Exacto, las mangas con... Garrafones, con el plástico de la garrafa de 5 litros de agua. Y cartel acreditativo que lucirán con mucho orgullo. Aprovechen, última quimía, las premios de presentación. Felicidades a Javi Nóbrega. Vamos con el... Por ese... ...señador de los Bambones. ...del premio de presentación. ¿Quién nos va a entregar este premio? Segundo premio de presentación. Va a ser entregado el premio el excelentísimo señor... ...don Juan Manuel Brito Arceo, teniente alcalde y concejal de turismo... ...que viene acompañado de la candidata, la señorita... ...Davinia Mendoza Hernández. Dice un mensaje, chicos, me pueden decir qué pasó con los chinchosos que nos dan... ...soy del sur, pero morguera a la distancia. Bueno, pues atención, señores, porque ese segundo premio de presentación... ...al mejor disfraz es para... ...ni pico ni corto. Segundo premio de presentación para... ...ni pico ni corto. Segundo premio para ni pico ni corto. Y la noticia ahora a estas horas de la noche es que acaban de ascender... ...al señor Brito Arceo a la calidad de excelentísimo señor. O sea, el alcalde es ilustrísimo, el que es excelentísimo es el ayuntamiento... ...pero el señor Brito Arceo es excelentísimo señor teniente alcalde. Y afortunado la ni pico ni corto porque se acaba de llevar ese segundo premio de presentación... ...un diseño de Lito Díaz, me trinca la subra, me salta en las tetas. Un premio más para Lito Díaz y llevan... 17 diseños, no sé cuántos premios. A Raquel le gusta decir el título del disfraz de Lito Díaz. La compañía de la candidata Miriam Oval Medina, representante de... Primer premio de presentación. Primer premio de presentación. Que corresponde en este año... ...a la Murga... ...Los Mamelucos. Los Mamelucos, primer premio de presentación. Los Mamelucos, un año más. Y ya van también un montón de ellos porque... ...Mamelucos... Habría que averiguar quién tiene el primer premio... ...quién tiene el récord de primeros premios de presentación. De presentación, lo decimos mañana... ...pero yo creo que no me equivocaría si dijese que Mamelucos, ¿eh? Habría que confirmarlo. Los Mamelucos, ni pico ni corto. Y los Mamelucos son los tres premiados en el apartado... ...de presentación al mejor disfraz en este año 2018. Mamelucos, primer premio de presentación. Diseño de Javier Torres Franqui. Felicidades. El diseñador en aquellos tiempos de aquel Pelicea que iba encima de los caballos también. Y Mamelucos, también. Felicidades Raquel, te esperamos el año que viene. Rebelde y Arón. No lo creo que se dé hambre porque... Y vamos con los grandes premios de la noche, los más esperados. Esos por los que están trabajando desde el mes de septiembre. O sea, tiempo que no tenía yo tantas ganas de conocer los premios. Y yo, y yo. Todo correcto. Estamos deseándolo desde las nueve aquí. En directo, en el día de televisión, en el día de hoy. A través de nuestra página web, www.eldia.es. A ver, cuatro menos cuatro minutos de la madrugada en Canarias. Atención, constituido en el escenario, en el aparcamiento. Son ahora mismo las cuatro de la tarde en Australia. Toma. ¿Y en la Gomera? Los cuatro menos diez. Verónica Ons Bermejo, Pablo Afonso Corona, don José Moreno García, Dulce María González Hernández. Vamos con el tercero porque tampoco hay acceso en interpretación. No puede haber acceso. También Rubén Sánchez Araña. Que da el premio del público también, ¿no? Ah, el premio del público también. Actuando como secretario, don José Manuel Peraza Zanabria. Acuerdan por una dignidad declarar el siguiente fallo. Lo darán antes del primero. Premio del público a... Ah, ah, ah. Premio del público. Vamos a decirles quién lo va a entregar. ¿Quién ha hecho el premio primero? Yo tengo dudas con el premio del público este año. Lo va a entregar el ilustrísimo niño Jaime Hernández. Que hubiera estado bien que hubiera dado el premio del público y luego dijeran que lo va a entregar como gran plataforma. Sí, 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 sí. Autónomo de deportes. El excelentísimo señor... Acompañado de la candidata Laura Lozano García. Premio del público. Tengo mis dudas, estoy de niño yo. Del público. Bueno, pues el premio del público ha correspondido al público mismo. Los... ¡Bambones! ¡Bambones! Premio del público. Que repite el premio del público igual que el año pasado, ¿no, Pedro? Y que el anterior, 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 y que el anterior. Bueno, pues ya tenemos los premios de presentación. Muchas felicidades. Tenemos el premio del público. Los Bambones, premio del público. Y Bambones que de momento consigue tres galardones en lo que va de noche. La foto... El premio de interpretación, en este caso, de la mano del ilustrísimo señor Don Hilario Rodríguez González, teniente de Alcalde, Procesal de Seguridad Ciudadana. Este es ilustrísimo. Ilustrísimo Hilario, excelentísimo. ¿Quién acompaña? Vamos a prenderlo. La señorita Davinia, Mendoza, perdón, Hernández. Vamos, mamelucos increíbles, como siempre, de esos mamens. Último mensaje que ha llegado al 5707. Ringo Colombófilo. Tercer premio de interpretación para... Tercer premio de interpretación para la burga, ni pico ni corto. Ni pico ni corto. Tercer premio de interpretación para la burga, ni pico ni corto. Tercero para ni pico ni corto, que saltan como locos, se vuelven a colocar en el podio, otra vez. Se vuelven a colocar en el podio. Tercer premio de interpretación. Desde el año 2006, que fue cuando se llevaron, si no me equivoco, doblete. De tercero. De tercero. Exacto. Pues vuelven a llevarse el tercer premio de interpretación. Lágrimas y todo. Hay lágrimas. Tercer premio de interpretación para ni pico ni corto. Es decir que la final ha sido, desde luego, reinidísima. El segundo queda el primero, pero ya tenemos uno de los premiados en interpretación. Ni pico ni corto. Tercero para ni pico ni corto. Y creo que por aquí nos han roto un poco los esquemas a unos cuantos. Los campos ya no nos iban. Aunque ya dije yo que ni pico ni corto estaba como para una excesis también, ¿eh? Te digo tanto que de las quinielas que tenemos apuntadas aquí propias, nadie daba tercero ni pico. Algunos sí los metían en premio, pero no como tercero. O sea que todas las quinielas las rompemos ya. Hay que decir de ni pico ni corto que estuvieron muy bien también. Y ya lo hablábamos fuera de antena que estaban ahí casi casi para meterse también. O sea que... Segundo premio de interpretación para La Murga, Los Diablos Locos. Diablos Locos. Segundo premio de interpretación para Diablos Locos. Los Trónicos. Diablos Locos. El año pasado ganadores del primer premio y este año que se hacen con el segundo de interpretación. Los Trónicos. Esta Maxi Carvajal. Saludando a Maribel Oñate. No sé si será excelentísima o ilustrísima y hasta sonar de la mañana no se sabe. Y llega a las cuatro en punto de la madrugada el gran momento de la noche. Atención porque bambones o triquis se quedan sin premio. Siete horas después del inicio de la transmisión conocemos al ganador. A llamar, perdóname, Loíza, al excelentísimo señor primer teniente de alcalde, don Ángel Salvador Llanos Castro. Y a la candidata, Maribel González. Atención porque la noticia puede estar ahí, Juanjo. La noticia puede estar en que uno de los dos, de las dos murgas que más están en las quinielas se va a quedar sin premio. Triquis o bambones se puede quedar sin premio. O los dos, si hay sorpresa. Primer premio de interpretación. Los ganadores. Para la murga. Triqui traques. Los triqui traques. Los triqui traques. Los triqui traques ganadores del concurso de interpretación. Juanjo, este fallo tiene una lectura muy importante. Sí. Este fallo tiene una lectura muy importante. Ha premiado, ha premiado, como bien decíamos. El humor. El humor ha sido el principal protagonista de la final de murga. Y el humor ha sido quien ha decantado el fallo del jurado. Sin duda. Pero sin duda, vamos. Por lo tanto, había un mensaje que decía que no estaba de acuerdo conmigo. Pero vamos, yo creo que el humor ha sido fundamental. Vamos a recordar de nuevo. Primer premio de interpretación. Triqui traques. Segundo premio de interpretación. Diablos Locos, tercer premio de interpretación para Ni Pico Ni Corto. Y atención porque Bambone, que ha sido en los últimos años una de las murgas favoritas. La gran ausencia, Pedro. La gran ausencia. La gran ausencia. Yo creo que, tanto como para no llevarse ningún premio, yo en eso discrepo con el jurado. Lo siento, pero tengo que ser sincero. O sea, si hay alguien que se moleste, que me perdone, por favor. Lo siento, pero creo que en esta ocasión el jurado no ha acertado. La pregunta, Pedro, es cuántos años sin que se produjera este hecho. ¿Cuántos años sin Bambones entre otros premios? Pues, uff, ahora me pillan un poco fuera de juego. ¿Puede ser nueve? Desde el año que saldrán de bomberos, ¿puede ser? No, me equivoco yo. No, ahí fueron terceros de interpretación. Yo creo que desde el año 98. ¿En el 99 ganaron? En el 99 ganan. Yo creo que el anterior. Es que me pilla, mañana me traigo el historial para el debate por la mañana, porque yo creo que en los últimos años una murga como Bambones se ha quedado sin premio y eso, sin duda, es noticia. Evidentemente esperamos que Sandro nos acerque a los ganadores, a triqui-traquis, a algún murguero, algún componente de la murga que se ha hecho con este primer premio de interpretación en la gran noche de la murga, que va a acabar así, con el triunfo en interpretación de los triqui-traquis. Yo siento ser repetitivo, pero este fallo del jurado tiene un mensaje claro, tiene un mensaje muy claro, la gente quiere reírse, la gente quiere humor. Vamos con los protagonistas, Sandro. Bueno, momentos de emoción sin duda. Buenas noches. Buenas noches. Bastante contentos, la verdad, porque no nos los esperamos, porque nos bajamos del escenario un poquito, un poquito así cautelosos, porque la reacción que nosotros sentimos del escenario no era la que estaba fuera, por lo visto. Y una vez que nos bajamos, pues ya, pero te digo muy contentos. Ya lo has visto, ya lo has visto, ¿eh? Sí. Felicidades. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes y feliz carnaval a todos. Feliz carnaval. Bueno, ¿qué significado tiene esa noche? Pues ahí estaban los ganadores de la noche, los triqui-traquis. Lucas, el director de los triqui-traquis, que además me alegro por él, porque ha sido la persona que ha decidido en triqui-traquis dónde colocar las canciones de la fase y las canciones de la final. ¿Y ha elegido bien? Ha elegido, este año sí, ha elegido bien. Él tuvo la responsabilidad el año pasado, se equivocó y lo pasó bastante mal. Y este año sí que ha acertado y la verdad que enhorabuena en ese sentido. Una última valoración, Raquel. Nada, felicitar a todas las murgas, porque creo que todas la han hecho como mínimo, con todo el empeño y todas las ganas, han demostrado el trabajo que han traído y a gusto de uno, a gusto de otro, lo importante es que nos han hecho a todos disfrutar de las murgas. Así que felicitar a todas las premiadas, también felicitar a las que no premiadas y desearles cuanto menos que disfruten de lo más importante que es para ellos después de tanto trabajo, que es disfrutar del carnaval. Espero no estar contigo en el próximo concurso de Murga. Vale. Y yo. Tú me entiendes, ¿verdad? Vale. Bien. Tú tienes que estar allá arriba y nosotros aquí. Es verdad. Gracias porque hemos aprendido muchísimo contigo. Me lo he pasado muy bien, de verdad tengo que decir, muchas gracias a toda la oportunidad, sobre todo a Televisión del Día, por la oportunidad que me ha dado y espero que me siga dando oportunidad en lo que es el carnaval. Yo creo que nos vamos a volver a ver. Se nos va a dar automáticamente, Raquel. Y Pedro. Yo sigo siendo repetitivo. Este fallo tiene un mensaje importantísimo. Mañana tenemos debate de 12 a 1 en Radio El Día, con un debate de Murguero donde analizaremos esta final y este fallo. El lunes por la noche y a las 9 de la noche tenemos debate también con los tres ganadores y además se leerá en directo, en riguroso directo, el fallo del premio Criticón de los medios informativos que se decidirá el lunes por la tarde y se dará a conocer en directo en el programa El Carnaval al Día. Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí cualquiera de los tres que decía yo en la quiniela que hubiese ganado me valía porque habían distintos mensajes y eso, que nada. Que muchas gracias, que ha sido un placer. Muy bien. Y que nos vemos prontito. Gracias, Pedro. Que ha sido un placer también aprender contigo, Don Burgas. Nos despedimos. Y el mayor placer de todo ha sido contar con ustedes, con el apoyo de ustedes, con la presencia de ustedes tanto en Radio El Día como en El Día Televisión y a través de nuestra página web en internet www.eldia.es. Y recordarles que mañana seguimos con el Carnaval aquí en El Día Televisión a partir de qué hora? De las 8 de la noche con el concurso de comparsas de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches a todos y mañana nos vemos. Nos queda creo que algún protagonista detrás del escenario, ¿es posible, Sandro? Nos vemos con Sandro. Sandro, cuéntanos. Sí, compañeros, un placer poderles haber acompañado. Retransmisión histórica, el día punto es. En muchas partes del mundo nos han visto, muchísimos accesos, por supuesto, a través de Radio El Día y El Día Televisión. Don Pepe Moreno, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya viene siendo habitual que despidamos nosotros juntos? Sí, exactamente. Hoy no tengo demasiado voz, no tengo casi nada de voz. Esta mañana incluso no pude acabar el programa. Bueno, ¿cómo han estado ustedes en el jurado? ¿Cómo han decidido? ¿Ha habido algún tipo de problema? ¿Ha estado todo bien? Ha sido un fallo unánime. En realidad solamente hemos tenido que sumar lo que teníamos ya apuntado durante la actuación de los grupos. Al final hemos cotejado y el resultado de la suma es el que se ha aceptado y no ha habido ningún tipo de problema. Además, ha sido muy rápido y yo creo que además hemos tardado menos de 20 minutos en dar a conocer el fallo. Pues Pepe, gracias. Un abrazo. Ahora sí, llegan los carnavales de Santacú de Tenerife y tu morichas. Montadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Ahora montadé, atreveré, Santacú de Tenerife. Tenerife tiene magia. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Ahora montadé, atreveré, Santacú de Tenerife tiene magia. Con lágrimas yo no quiero, te pássate, a los paparachas dominantes. Todo lo que traemos de gássate, es como un pared pegar de Tenerife. Y ahí estuvo cáncer, dice, se vio toda Tenerife. O te derrón, paparrua, como pucón, avís. Algo bombado, acá, pañé, te pós, en el foro, 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 en el foro. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Ahora montadé, atreveré, Santacú de Tenerife tiene magia. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Ahora montadé, atreveré, Santacú de Tenerife tiene magia. Primera batalla, Santacruesto, no se para, chofer, abre la puerta, que se junte toda la raza. Nos han invitado a esta ceremonia, que agradecemos representando con esta hip-hop conga. Para la familia, bro, que nos apoya, y que han llenado el julevar para arrollar con esta conga. Queremos este lema, de rica la pistola, y por casualidad la moraleja mi consorcia asoma. Tenerife, a la calle, esto impeste, lo importante, lo Tenerife, a la calle, esto puede vivir a cannavales. Son los cannavales que se abran, la ventana de los pancorres. Santa Cruz de Tenerife bailar, en sus malandias de corazones. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Móntadé, montadé, atrevení, saca crues de Tenerife, tiene magia. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Móntadé, atrevení, saca crues de Tenerife, tiene magia. Venta ruedadera, deja sin espineta, comparsa, que se esconda la sardina, que están los tiempos de santa. Móntadé, atrevení, saca crues de Tenerife bailar, en sus malandias de corazones. Son los cannavales que se abran, la ventana de los pancorres. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Móntadé, atrevení, saca crues de Tenerife, tiene magia. Móntadé, montadé, monta con morichas en el Caguaguá. Móntadé, atrevení, saca crues de Tenerife, tiene magia. Móntadé, monta con morichas en el Caguaguá. Móntadé, monta con morichas en el Caguaguá.